¿Qué es la palabra de Dios? 3, 7 al 12, quien no trabaja, que no coma, quien no trabaja, que no coma, nos va a decir San Pablo en este domingo. Vamos a ver entonces el grado de responsabilidad que cada uno tiene que ir asumiendo dentro de su propia comunidad, dentro de su propia sociedad. Nos dice esta carta de Pablo, ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar. No pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado. Ganado porque nosotros hemos trabajado, sino que trabajamos y nos faticamos día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho, pero quisimos darles un ejemplo para imitar. Cuando estábamos con ustedes les dimos esta regla, el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy atareados en no hacer nada. A esos les recomendamos y aconsejamos por el Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente y se ganen el pan que comen. Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses nos insta y nos llama la atención, ¿verdad? Para que estemos siempre dispuestos al trabajo, pero no el trabajo simplemente material, ¿verdad? Del trabajo, ahora es el trabajo de oficina, ahora es el trabajo de carpintería, ahora es el trabajo de no sé dónde. Cada uno tendrá un lugar, un puestito donde trabaja manualmente, es decir, para mantenerse, para mantener la familia, para ganarse un poco el pan de cada día. Y por eso dice, ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos. No hemos vivido entre ustedes sin trabajar, no vivimos entre ustedes sin trabajar. No pedimos a nadie un pan sin haberlo ganado. No pedimos un pan sin haberlo ganado. Queridos amigos, esto es tan importante, porque aquí entonces se está refiriendo a una evangelización total, a una apertura, ¿verdad?, hacia Dios. A una apertura de lo que nosotros podemos entender, esa gracia, esa fuerza de Dios que llega a nosotros, pero que siempre es para hacer el bien. El trabajo, entonces, tiene que abrirse a todos los demás. El trabajo nos tiene que ayudar también a nosotros a dignificarnos como tal. Pero como les decía, quien no trabaja, quien no coma, dice Pablo, se refiere también a ese empeño continuo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. No podemos estar esperando todo desde arriba. Ese aspecto del trabajo es importante. Posiblemente, el trasfondo, ¿verdad?, en esta comunidad es que algunos se metían en todo, pero sin embargo no estaban produciendo nada. Entonces no estaban haciendo nada. Pero sobre todo, no simplemente, como decíamos, en un trabajo coscuepehuá o lo que sea otro estilo de trabajo, sino que un trabajo que le comprometa a él con las personas dentro de la misma comunidad. O sea, la clase de trabajo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y con qué intención lo hacemos. Ustedes saben cómo deben vivir para imitarnos, nos dice primero Pablo. La imitación, en qué forma tenemos que hacerlo, qué es lo que Dios nos pide y cómo vamos a imitarlo tanto a Pablo como a esos primeros cristianos, a esa primera comunidad. O sea, no hemos vivido entre ustedes sin trabajar, no fuimos nunca orgazanes. No es que nosotros en la hora de poder, en la hora de poder, en la horaCorp, en la hora de poder, 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 en la hora de poder. Pablo podemos decir que es uno de los primeros que se mete. Pablo es uno de los primeros que trabaja. Pablo es uno de los primeros ejemplos para nosotros de un trabajo incansado, de un trabajo que se mete, de un trabajo que ofrece a los demás con mucha generosidad, incluso con la propia vida, ¿verdad? Como sabemos. Y después dice Pablo, no pedimos a nadie un pan sin haberlo trabajado. No pedimos a nadie un pan sin haberlo trabajado. Es decir, yo voy a trabajar también manualmente y eso mismo yo quiero que ustedes me lo computen, ¿verdad? Para que y para demostrar y para que yo acercándome también al aspecto bien comunitario, bien del participar, del compartir el pan de cada día, también yo pueda aportar algo. Porque Peala Pablo dice, añadeje, no es que yo soy un vividor, no es que yo vengo aquí para aprovecharme de ustedes, sino que yo también he trabajado y sigo trabajando y quiero poner eso mismo al servicio de los demás. Sin haberlo ganado, decía, sino que trabajamos y nos fatigamos día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes. Tampoco queremos ser una carga para ninguno de ustedes. Es decir, si nos ganamos el pan es porque nosotros hemos trabajado. No es que solamente el otro está trabajando, el otro está haciendo y yo tengo que recibir todo gratis. Y no es que no tuviéramos derecho. Ah, este también es otro elemento importante. Porque dice, nosotros estamos evangelizando, nosotros estamos haciendo algo, nosotros estamos trabajando por el reino de Dios. Entonces por eso dice, no es que también, no es que también, esto que estamos haciendo no tuviéramos derecho, no tuviéramos derecho a ese trabajo, a imitar. Entonces, ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy atareados en no hacer nada. A esto les recomiendo y aconsejamos por el Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente y se ganen el pan que comen. Esa partecita como finaliza, dice, ahora nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven sin trabajar. Y esto existe y puede existir en cualquier comunidad cristiana, en cualquier comunidad humana. Donde hay algunos, verá, que se ponen que en realidad no están haciendo gran cosa, pero sin embargo, como que están también explotando a la misma gente. Aquí dice que cada uno tiene que trabajar, pero tiene que trabajar dentro de la dignidad y buscando el bien de la comunidad. Estos de ustedes que viven sin trabajar, muy atareados en no hacer nada. Muy atareados en no hacer nada. Es bastante irónico, verá, Pablito, verá, porque pone aquí con fuerza. Pablo le quiere hacer sentir a su comunidad que nosotros somos cristianos, nos preocupamos de la evangelización, pero cada uno también tiene que poner lo suyo, tiene que poner ese empeño, tiene que hacer crecer esta misma comunidad. A esto les recomendamos y aconsejamos por el Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente y se ganen el pan. Pidamos esta gracia hoy, en este día en que estamos reflexionando, Segunda Tesalonicenses, del 3, del 7 al 12. Volvemos enseguida con más de Andeyara Niehe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!